La violencia de género es una lacra en nuestra sociedad. Con 93 víctimas mortales del feminicidio en lo que llevamos de 2015, la violencia de género también es una vida de maltrato. La violencia de género no es solamente el momento de la muerte, sino que muchas mujeres antes de llegar a eso pasan por un verdadero calvario que además les produce la persona con la que viven, porque un 63% de las asesinadas conviven con el maltratador. ¿Por qué hacen eso? ¿Porque sean masoquistas? No, porque no tienen otro remedio al no tener empleo, no tener medios económicos ni una cobertura de servicios sociales y de infraestructura que las arrope y que las permita irse de esa situación. Una situación que se ve agravada con unos recortes que también son violencia de género. En prevención, en formación, en infraestructuras, en sensibilizar a la población, en formar a los profesionales en cosas complementarias, y eso todo desaparece. En los últimos seis años, los presupuestos para combatir la violencia de género en la Comunidad de Madrid se han recortado a la mitad. La Comunidad de Madrid no tiene plan de igualdad desde el año 2005 y hay que hacer políticas integrales, porque esto es una cuestión de Estado, de Estado y de gobierno de comunidad y de gobierno de ayuntamientos. Los poderes públicos tienen que, de verdad, no ponerlo en el programa electoral, sino de verdad sentarse, hablar con las mujeres y ver qué es lo que pasa. Por ello, Comisiones Obreras llama a continuar con las movilizaciones contra la violencia machista, como ocurrió el pasado 7 de noviembre, donde miles de mujeres y hombres tiñeron Madrid de violeta contra la violencia machista.